Buenos días, buenas tardes chicos, perdón, buenas tardes. Buenas tardes profesor. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal chicos? A ver, buenas tardes con lo que estamos entrando recién. Si alguno se habrá dado cuenta, el trabajo del día de hoy es en el programa Illustrator. Pero es un programa, aparte que no es muy común encontrar en la computadora, el trabajo, no el programa en sí. El trabajo es muy sencillo de hacerlo en otros programas como el Word o hasta en el mismo país. Demora más tiempo, pero se puede elaborar hasta en ese programa. Entonces, si hubiera algún problema, algún problema de que no tienen el programa, pueden optar por esa opción. Eso lo vamos a hablar al final. Profesor. ¿Sí? ¿Carmen? ¿Dijo algo? ¿Iba a decirme algo? Recibió mi tarea. No, sí recibió mi tarea de la semana. Sí, acá justo lo tengo anotado muy bien. ¿Tienes? Ah, ya. En el primero, no sabía muy bien cómo distorsionar la imagen, creo que era. Ya que igual le daba el centro, pero no se agrandaba ni nada. Pero luego en la segunda ya supe cómo distorsionar esto, dándole en las dos esquinas. Y ahí ya recién pude hacerlo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que hayas aprendido eso. Bien, el día de hoy vamos ahí a la página, le voy a mencionar lo que tiene en su libro. Ya, vamos a ir a la página, este, cincuenta y siete. Ya, cincuenta y siete, es donde vamos a empezar. Y dice lo siguiente. Pero vamos, a ver, vamos a esperar, por consideración a sus compañeros, ya que son las doce y dos, vamos a esperar unos dos minutitos nada más, porque tampoco quiero, porque si no, miren, el trabajo en sí, si lo empezamos así, desarrollando todo el trabajo, lo hacemos en una hora, cronológica, o sea, 60 minutos. Es bastante arduo el trabajo, o sea, pesado ese trabajo. No es difícil, o sea, no es difícil, solo que es un poquito trabajoso. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos la tabla periódica de elementos en Excel? O sea, era sencillo, herramientas muy fáciles de utilizar, posicionar, pero era trabajoso, porque era un montón de cuadritos. Fácil, pero tenía su complejidad en el trabajo, ¿no? En hacerlo, había muchos elementos, ¿no? Lo mismo va a pasar ahora, es un trabajo un poquito pesado, en el sentido de que hay mucho que hacer, pero es fácil realmente, son elementos que fácilmente uno lo puede, como digo, encontrar en Word, lo puede encontrar en Paint, en programas así. Entonces, no hay excusa para no hacer... Profe, Illustrator es el anaranjadito, ¿no? ¿Cómo? Illustrator es el anaranjadito. El anaranjadito. El naranja. Sí, aquí voy a un momento a mandar a la Miss Asolutora cuántos están ingresando. Realmente para mí es una pena ver tan pocos alumnos, porque tanto me esfuerzo en querer encontrar aquí... Les voy a dar todas las pautas para encontrar todas las herramientas posibles. Me he matado buscando ese... Segunda pregunta. No es justo que no estemos todos. Profe... Dime, dime, te escucho. Profe, una pregunta. Paint, también se puede utilizar el Paint 3D. ¿Cómo? ¿El Paint 3D? ¿El Paint 3D? Sí, en algunos trabajos quizás pueda servirte, ¿sí? Sí, sí puede servirte. En algunos trabajos, como vos, no necesariamente en este, pero si es que puedes hacerlo, no hay problema. Ok, profe, muchas gracias. Ya. Ya le pasé la voz a la Miss. Profe, ¿verdad? Aquí en el trabajo, este de aquí dice que tenemos que tener una imagen de referencia, que es esta. ¿La vamos a buscar en Google? Yo la encontré yo, y les voy a decir qué palabra clave, para que lo encuentren al... Yo solo le digo, me he matado buscando, todo para que solamente darles a ustedes para que ya vayan, pongan y se acabó el asunto, para que no me estén buscando. Porque demora tiempo buscar esa misma imagen, ¿no? Es tan sencillo que digamos, claro, tienes la palabra clave, al toque la encuentras, pero si no tienes la palabra clave, ¿qué palabra puedes utilizar para buscar en el buscador? Bueno, ahí está, pues ahí está el hecho, ¿no? Bueno, pero bueno, ya estamos, ya somos, a ver, ya somos siete, conmigo son ocho, y a Katherine, justo acá está entrando. Chicos, muy importante que estemos puntuales a la clase, por favor. Ya, este trabajo, vuelvo a decir, voy a tratar de poner algunos ejemplos. Alex Barrios, a los años, justo aquí lo veo que está en... Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Katherine? Alex, ¿me escuchás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? Hola, profesor. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto verte en clase, hijo, muy bien, que estés acá presente. Bienvenido. Y a los demás también. Bien, ahora, si ayer han recibido, de repente, algún mensaje de parte de la doctora, es porque ya han dado un informe de cómo están yendo sus trabajos, y hay algunos que están en deuda conmigo, hay muchos trabajos que no me han mandado, ya, este, y hay algunos que están muy bien, chicos, realmente hay algunos que están haciendo muy bien sus trabajos, hasta posiblemente se hagan con una muy buena nota. Recuerden, por si acaso, los trabajos que han pasado, me los están mandando ahora, no van a tener un 18, un 19, un 20, por si acaso. No vaya a pasar que, digo, pero por eso yo ya le envié, yo ya le envié, y al final, pero, ¿cuándo me las has enviado? Estando ya trabajos de, vamos a estar en septiembre, me van las trabajos de agosto. No, pues no está bien, no está bien. Entonces, este, por favor, los que son puntuales, están 100% seguros, su nota está entre 17, 18, hasta posiblemente hay un 19, por ahí, no lo sabemos. Pero si no me están mandando fuera de tiempo y ni siquiera justifican, pues, efectivamente, su nota no va a ser la misma. Y le estoy avisando ahora para que no haya sorpresas más adelante. Muy bien, profesor, yo presenté todo, pero ojo. Tampoco quiere decir que, este, que, profesor, ¿eso quiere decir que ya, yo ya no voy a tener buena nota? No. Vamos a ver cómo va a ser, quedan todavía clases por venir, vamos a ver. ¿Pues a ver? Y todo eso. Sí, ¿quién me quiere comentar lo bueno? La tarea que usted dejó la vez pasada, yo le mandé lo de las actividades, que todo lo tuve que buscar en internet, porque no tengo la aplicación de Photoshop y, pues, la laptop, que por aquí me estoy comunicando por ustedes, es de mi hermano. Entonces, yo estaba intentando poder descargarme de la aplicación, pero no podía. Y por eso no podía hacer el trabajo principal que se pidió. Gracias, Nole. Ante esa situación, en el video pasado de la clase, yo dije, dentro del video está en la última parte, que hay una opción. Si en el caso no tienes computadora, máquina o algún problema con el programa, puedes hacerlo a mano. O sea, tomabas una parte del trabajo y lo dibujabas bien y eso me lo presentabas. Eso es en el caso que no tenías computadora y yo lo mencioné, lo dije en la clase pasada. Entonces, esa es una opción. Entonces, por favor, eso ya lo estoy diciendo a todos los alumnos lo mismo. Porque no es un problema que solamente tiene uno, tiene varios, varios tienen ese problema. Pero solamente en el caso de que no tengan computadora o el programa no funciona. Ahora, justo como estaba hablando con Samuelito, ahorita al ingresar, estábamos diciendo, este proyecto que ahorita vamos a empezar, ya tengo que empezar, ya. Lo puedes hacer tranquilamente en Word, lo puedes hacer en Vine. Demoras un poquito más, pero se puede hacer. Además, yo te pido el proyecto que me lo presentes mañana, ni hoy día. No, el proyecto me lo vas a presentar todavía de aquí hasta la próxima clase. Entonces, sí hay opciones para poder presentar todo sin ningún problema. Bien, chicos, ahora sí ya no puedo dilatar mucho el tiempo. Si tuviera algunas preguntas de esto, lo dejamos al final. Bien, vayamos entonces al trabajo del día de hoy. Para el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a ver aquí. Voy a ponerles acá. Bien, aquí, por ejemplo, nos dice, en el proyecto, elaboro un modelo de factura, ¿no? Un modelo de factura en Illustrator CC, ¿no? Es un programa que se encarga de hacer dibujos factoriales y trabajos de publicidad, de diseño, ¿no? Hacer gráficos, dibujar prácticamente es como tener, es un pain, pero un pain con muchas herramientas, algo así. O sea, tiene bastantes herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de trabajos. ¿Sí? Dice, aprende. En el panel apariencia permite desvanecer una imagen como marca de agua. Vamos a poner un molde a nuestra hoja para poder realizar esta factura. ¿Está bien? Actividad de la sesión. Dice, agrego una imagen de fondo para el dibujo y es justo la letra A que vamos a elaborar. Son tres partes y la primera parte lo voy a explicar. Sí, en la primera parte, en la primera parte dice, crea un documento en blanco, en A4, ¿no? Va a estar en posición horizontal, no lo dice acá, pero se sobreentiene por cómo está la hoja. Haz clic en el menú archivo. Haz clic en la opción colocar. Y haz clic en la imagen. Vamos a descargar la imagen del recibo. ¿Y qué se tomará de referencia? Al inicio justo me estaban preguntando, ¿y cómo vamos a descargar esta imagen? Vamos a tener que descargarla. Bueno, buscarlo es un poco difícil, pero como les dije al inicio, lo que estaban puntuales a la clase, yo ya lo he encontrado. Solamente les voy a dar la palabra clave y les voy a mostrar ahorita cómo lo he encontrado. Después hacemos clic en la casilla plantilla, justo acá lo muestra, donde están los números 5, 4, 5 y 6, ¿no? Justo esta opción hay que activarla y finalmente presionar el botón colocar, ¿no? Y la imagen se va a poner como un fondo a nuestra hojita. Bien, hablándolo así, quizás no entendemos, ahora vamos a explicarlo con el trabajo. Bueno, ya primero vamos a abrir Illustrator, acá justo estaba avanzando un poquito. Voy a poner una hoja nueva. Y cuando ponemos la hoja nueva tenemos que elegir A4, poner horizontal y poner crear. Ahí está, nuestra hoja 4. Lo que sigue es buscar la imagen en internet. Justo estaba aquí buscando un poquito. Ahí está, ¿no? Voy a hacer algunas páginas que ya... A ver, aquí, listo. Bien, acá por ejemplo tenemos el recibo. La palabra clave para encontrar este recibo era factura exacta. Yo estaba buscando con factura, pero buscaba, buscaba, buscaba y no encontraba. Y dije, ah, ya voy a probar, voy a poner factura exacta, porque es lo que dice acá. Y resulta que me salió en la segunda. Entonces, tranquilamente en Google pones factura exacta y te va a salir la imagen. Derecho, guarda la imagen y guardas la imagen donde corresponde, ¿no? Aquí lo voy a poner acá, guardar. Ya está, no lo guardas. Ahora vamos a Illustrator. Vamos a Archivo. Ponemos Colocar. Y vamos a Imágenes. Aunque ya lo tengo abierto, pero de todas maneras voy a volver a hacer clic a Imágenes. Busco mi carpeta. Que yo ya lo he creado para guardar estos elementos, ¿ya? Y aquí vamos a seleccionar factura, ¿no? Pero antes de hacerle clic a Colocar, debemos activar esta casilla que dice Plantilla. Muy importante este paso. No se vayan a olvidar, ¿no? Si no van a colocar como una imagen cualquiera. Tienen que activar la casilla de Plantilla. ¿Ya? Creo que, a ver, creo que, a ver, un ratito voy a, no sé, un pause. Estoy viendo a unos alumnos que me están, no sé si es la adrenalina del programa, todo esto, pero chicos, prefiero que me estén prestando atención. Si están haciendo a la vez, de repente es un poco complicado seguir los pasos. Escucha bien, presta atención y al final lo vas a poder hacer tú solo. Pero, porque el video también voy a colgarlo, ni bien termina de la clase, trato de convertirlo y lo subo ahí también. ¿Está bien? Pero estén atención. Pongo Plantilla y pongo Colocar. Entonces, aquí sale como si fuera, ¿no? Este, nuestra imagen, ¿no? Pero, si se dan cuenta, cuando hago un clic encima, no lo puedo arrastrar. Es como que se estuviera pegada a la imagen. O pegada a la hoja, perdón. Pegada a la hoja, ¿ves? No lo puedo mover. Ahora, esto de aquí, después les voy a enseñar cómo quitarlo para que ustedes vean el trabajo final. ¿Bien? Listo. A ver, vamos a continuar. Hasta aquí era el paso 7. Hasta acá hemos terminado nuestra primera parte. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. En la segunda parte, en la segunda parte dice, creo capas para dibujar el formato de factura. ¿Ya? Creo capas para formar el formato de factura. ¿Ya? Acá dice, haz clic en la herramienta rectángulo. Haz clic en el botón contorno y selecciona ningún. ¿Ya? Después dice, dibuja un rectángulo en el área que corresponde, según la imagen. Haz clic en la herramienta selección. Pulsa la tecla Alt en el objeto y duplícalo. Dibuja otro rectángulo. Dibuja todos los rectángulos. Si se dan cuenta, todo esto es solamente dibujar, 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 dibujar. Todo el dibujo. Todo el dibujo de elementos. Entonces, yo lo digo así porque de una manera resumida. Pero, por ejemplo, la tecla Alt te permite también duplicar, pero si te complicas en presionar esa tecla Alt, puedes hacer Control-C, Control-V. Copiar y pegar también es como duplicar, no hay ningún problema. Hasta el paso 7 es lo que te dice para dibujar el recibo, como estás viendo acá. Este, en el paso 8, haz clic en el ícono Contraer. Y aquí hay que, en el 8, 9 y 10 es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, haz clic en el ícono Contraer paneles para ver los paneles o presionar la tecla F7. Elías, perdón. Mi hijo está aquí haciendo un poco de bulla, perdón chicos. Si escuchan a alguien hablando es porque mi hijo está atrás de mi espalda. A ver, este, como estaba diciendo, si uno quiere ver los paneles, puede presionar F7. Si lo quiere ocultar, puede presionar F7. Puede ser una pregunta del libro de actividades. Ojo, acá hay una respuesta quizás. 9, haz clic en el botón Crear nueva capa y agrega el texto correspondiente a esta capa. Ya, vamos a ir al trabajo. Aquí. Voy a poner un ladito acá. Las camaritas que yo tengo. Y ahora, tenemos ya nuestro recibo. Nos habló de crear figuras y todo eso. Si yo voy aquí al ejemplo que estaba haciendo, aquí ya tenemos algunos elementos. No voy a quitar eso para poder después hacer eso. Por ejemplo, aquí he dibujado un rectángulo. Y aquí es, este, letra. Y aquí, por ejemplo, es otra figura, ¿ven? Son figuras nada más. Y aquí hay otra figura. ¿Cómo se hicieron estas figuras? Vamos a la herramienta rectángulo. Hago acá un rectángulo, como están viendo. Ya, y le pongo acá color negro, relleno. Le quito el contorno. Le quito el contorno. Con esta opción. Nuevamente. Un reguto. Ya. Ya. Bien. Como estábamos diciendo, vamos a dibujar cada elemento. Ya acá dibujé uno. Bien. Voy a dibujar otro. Si no puedo copiar el mismo de acá, como estaba en el libro, control C, control V. ¿Ven? Rapito nomás. Lo agrando un poco. No tanto. Lo acomodo acá. Bien. Voy acomodándolo. Y como me ayuda del texto, de la mitad texto, antes de escribir, tengo que ir a capa. Porque aquí estoy, miren, si se dan cuenta, en la capa 1 están todas las figuras que he dibujado, ¿no? Pero al crear una segunda capa, lo pongo aquí a un buenito. Ya. Voy a escribir en esa segunda capa. Y voy a poner factura. Factura. ¿Ven? Ahora, miren lo que pasa cuando estos ojitos de acá desactivo el ojo de capa 1. ¿Ven? Solo está el texto, nada más. ¿Ven? Logrando. Y aquí activo la visión. Ahí está listo. Aquí lo volví bien. ¿Ven? Le voy a poner acá un nombre para que se puedan diferenciar. Aquí voy a poner figuras. Y aquí voy a poner texto, ¿no? O sea, en esta capa contienen y van a contener todos los textos. Y en esta otra van a contener todas las figuras. Es más que todo para que tenga un orden. Y si alguno de repente habrá observado aquí, ¿por qué hay una tercera capa? ¿Por qué hay una tercera capa? Esta capa es la de la factura que hemos puesto de fondo. En mi... Acá tiene un candado. ¿Para qué sirve este candado, profesor? Este candado sirve para bloquear la capa. Por eso cuando yo hago un clic acá adentro no se puede mover. Si yo quito el candado, puedo moverlo, ¿ven? Y ahí también funciona el tema de que si yo quito el candado, le puedo quitar también la vista. Y así veo cómo voy avanzando mi trabajo. O sea, le quito, le pongo la vista. Es como cuando uno pone... No sé si alguno ha trabajado con papel mantequilla y quiere calcar algo. Es lo mismo. Pone el papel mantequilla y va viendo cómo va a salir su trabajo, va calcándolo. Es para eso que se utiliza esto de plantilla. ¿Está bien? Es una muy buena herramienta para copiar algunos modelos que te va a servir. ¿Ya? Y ya, bueno, acá voy colocando, voy armando. Por ejemplo, acá lo pongo encima. ¿Ven? A ver esto. Ah, aquí también juega las posiciones. Esta imagen, este... Como está atrás, lo tengo que poner al frente. Hay que tener cuidado también. Para que salga y de este efecto. ¿Ven? Esto acá yo lo tengo que reducir su tamaño. Ahí está. Estos elementos de acá no me sirven, lo elimino porque yo lo he puesto. Para crear este cuadro grande, miren, vamos a crear este cuadro grande. Hago un clic acá. Profesor, ¿y cómo hizo ese cuadro que tiene las puntas medio redondeadas? Hago un rectángulo, cojo esos puntos que están aquí y miren, lo jalo un poquito y miren. Bien, puntas redondeadas, ¿Ven? Y ahora le quito el relleno. Le pongo el contorno. Ahí está, ¿no? Aquí ya tenemos la primera figura. ¿Ven? ¿Cómo puedo ver que estoy haciendo bien? Le quito aquí el candado, quito aquí el ojito. Ahí está, ¿ven? Estoy ya haciéndolo como nos muestra el modelo, ¿ven? ¿Lo están viendo? Y al final van a tratar de alcanzar a hacer este trabajo que está acá, ¿no? Aquí ya lo tengo casi terminado. Como vuelvo a decir, hacer todo esto en esta clase no va a ser muy... O sea, vamos a tardar demasiado. Yo lo puedo hacer normalmente rápido, pero ya es que ustedes aprendan. Estos textos también lo acabo de añadir. ¿Ya? Igual como hemos puesto la palabra factura. Aquí, por ejemplo. Se hace en esta posición, ¿no? Voy a ponerlo, vamos a bloquear aquí. Voy a ponerlo en texto. Aquí está. Se escribe nomás, chicos. No es nada del otro mundo. Lo pongo acá, ¿ven? Se escribe. Y cuando lo pongo acá para quitar el ojito, ahí está, ¿ven? ¿Cómo está quedando? No es nada del otro mundo. Y así van reemplazando, van haciendo las figuras, las formas, y van a tratar de alcanzar a hacer hasta este punto que está acá. ¿Está bien? ¿Está bien? En cuestión de las figuras, de todo el recibo. Pero ahora se preguntarán, profesor, ¿y el ícono, el logo que está aquí, cómo lo voy a colocar? Porque creo que yo, entienden cuando armo las figuras, ¿verdad? O hay alguna pregunta de cómo dibujar las figuras. Porque eso lo trabajamos hasta en PINE, en Word. Creo que, o hay alguna pregunta por ahí, cómo hice estas figuras. O la letra, con la herramienta texto. Para esto que está aquí, sólo se utiliza esta herramienta texto y herramienta rectángulo. Nada más. Sólo esos dos, me trabajas tranquilamente todo esto. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte, chicos, de cómo coloqué los elementos y el texto? ¿Todo quedó claro? ¿Seguro? ¿Sí? Pero, profesor, ¿cómo se llama? ¿Tienes ingresos por los temas de Zoom del Internet desde la mañana, literalmente? Ah, oye, oye. Ya voy a... Lo que pasa es que el Internet me estaba fallando. Ya, ¿pero has entendido las figuras? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, entendida. Ok. ¿Alguien por ahí quiere decirme algo? Disculpe que acabo de llegar a la extranjera. ¿Qué tal? Ah, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Todo qué? Profesor, yo... Es que yo no tengo laptop ni computadora. Entonces, ¿tengo que dibujar una factura? ¿Esa factura? Exactamente. Justo lo que estábamos hablando al inicio. Y realizar la ficha de actividades. Exactamente, ¿no? A ver, y ahí les explico cuando terminemos de hacer eso. Pero sí, eso ya lo hablamos al inicio de la clase. Pero no te preocupes, lo voy a volver a decir al final. A ver, prestemos atención. Si no hay una pregunta respecto al mismo trabajo, podemos continuar. Ahora, en el libro nos menciona a nosotros que debemos trabajar ahora el logo. Acá dice, ya para imprimir, pero en el paso número 1, 2 y 3 es lo que nos menciona sobre el logo. Hasta el 6 creo que también incluye el logo. Letra C dice, imprima el formato de la factura de venta. Pero antes de mandarlo a imprimir, en el paso 1 hasta el 6, 7 también por lo que veo, nos enseña cómo trabajar el ícono. Dice, haz clic en el panel capas o activa el panel con F7. Eso lo estamos viendo. Haz clic en el recuadro activar, desactivar visibilidad para ver, para dejar de ver la imagen. Es lo que yo estaba enseñando, cómo quitar el recibo y cómo ocultarlo. Eso ya lo acabo de explicar. Agregar una imagen del logo para la boleta. Ahí está el detalle. ¿Cómo agregamos un logo para boleta? En internet, yo puse acá logos sin fondo. Y te dan un montón de logos. Y algunos sí están sin fondos, otros no. Hay que tener bastante cuidado. Yo encontré este logo que me pareció muy simpático por los colores. Y también porque tiene esa particularidad que no tiene fondo, ¿no? ¿Ya? Lo guardé, clic derecho, guardar. No vayan a poner copiar porque cuando copian una imagen así, no le va a salir con la propiedad de no tener fondo. Sino que va a tener un fondo negro. Entonces, guárdenlo. La imagen se va a, ¿cómo se llama? A Illustrator. Y aquí ponen la opción de archivo, colocar y seleccionan el logo que he descargado, ¿no? Yo les coloco varios para probar, pero más me gustó el de aquí. ¿Ya? Y ahí está. Sale de esta manera. Lo coloco, ¿no? Ahí está. Lo pongo incrustar. Siempre es bueno ponerle esta opción de incrustar. Lo movemos a un lado y ahí tenemos el logo. Lo acomodo más o menos, lo vuelvo un poquito más chiquito. No trato de acomodarlo. Profesor, se deseo con la imagen que está atrás. Un momentito nada más. Esperen un momento. Hay que acomodarlo bien. Acá creo que el texto es muy grande. También vamos a anchicarlo un poquito. Vamos a poner aquí. Ahí está. Creo que ahora se va a ver mejor. Quitamos el fo... Ahí está, ¿no? Cómo está, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Está sin fondo. Ahí está. ¿Ve? Ahora, ¿qué más te dice del recibo? Vamos a ver. Aparte que ya has colocado el logo, como están viendo aquí. En el paso 4, dice copia la imagen y el grande es un tamaño. Ya lo hemos hecho. Ah, ya no. Copiamos un duplicado. Tenemos que hacer una copia del primero. Este de acá, copiamos. Copiamos. Ofe, su audio está apagado. Se apagó, perdón. Copiamos la imagen. Pegamos. ¿Ya? Un momentito. Copio, pego. Ahí está. Y esto lo vamos a agradar un poco porque va a ir en el centro. ¿No? Ahí en el centro. ¿Ya? Ahora, vamos al libro. Porque dice en el paso 5, presiona las teclas Shift más F6 para activar el panel apariencia. Y cuando ponemos panel apariencia, vamos a ir a la opción opacidad y le vamos a bajar 30%. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Vamos a hacer clic en la imagen. Presiono Shift F6. A ver, Shift F6. Y ahí está. Apariencia. Ahí está el panel apariencia. Y en opacidad le pongo 30%. Ahí está. Enter. Y hace como que la imagen lo pone en un marco de agua. ¿Ven? Entonces, esto que está aquí, si lo vamos a ver como están las capas para quitar la plantilla, miren cómo está saliendo. ¿Ven? Ahí está. Que cuando, claro, que cuando tengas todos los cuadritos, va a ver mucho mejor. ¿No? ¿Listo? Bien. Eso sería en cuestión del trabajo con el logo. Y eso sería lo único que tienes que aprender para terminar de hacer la factura. Si se habrán dado cuenta, todas estas opciones, efectos y elementos que se han hecho, tienen bastante parecido a trabajar en Word también. Entonces, si alguno no tiene este programa, puede optar por Word para poder trabajarlo. Va a ser un poquito más trabajoso, pero lo pueden hacer ahí. ¿Está bien? Dime, María José. ¿Pregunta? Sí. El día de ayer viene mi trabajo de la semana pasada. La tija de trabajo y también mi proyecto. Pero no puedo hacer la parte del proyecto, por lo que no tengo el libro y en el video no está muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Que no te escucho muy bien, María José. Habla un poquito más alto. Que en el proyecto pasaba dos partes. Yo creo que uno, la parte de hoy, no es otro sino la segunda parte. ¿Ya? Yo hice la segunda parte porque en el video no notaba muy bien y no estaba libre. Ya, ya. Ok. Recuerden, chicos, que los trabajos anteriores, ya que está hablando el tema, lo vamos a hablar al final de la clase para dar algunas pautas, ya que estamos en la gran mayoría y qué bueno que esté en la gran mayoría. Bien. Vamos a seguir hablando sobre el proyecto. Al final voy a hablar sobre ese tema, no se preocupen. Si no, haré una sesión aparte, pero quiero que todos conversemos sobre esto y quedemos claro, como dice, hablemos claro, ¿no? Hablemos claro. Para evitar cualquier problema. Bien. Ahora sí vamos a terminar. Si no hay ninguna pregunta de cómo elaborar esto, solo pasaríamos a cómo imprimirlo, ¿no? Es fácil cómo imprimirlo. Solamente tenemos que nosotros ir al programa, poner acá archivo, poner imprimir. Y acá a la hora de imprimir nos damos cuenta que acá nos muestra cómo está quedando el diseño, como una vista previa. Y ponemos imprimir. Este es todo el trabajo. No hay mucho que hablar sobre esto. Solo tienes que ubicar bien la impresora que está instalada. Si alguno quiere entrar a configuración, puede entrar a volver al cuadro. Les enseño un truco en cuestión de las impresoras Epson, por ejemplo. A ver si de repente alguno quiere optar por esto. A ver, voy a poner acá, continuar. Ya. Algunos, por ejemplo, hacen esto. Ponen aquí en la impresora. Y si, por ejemplo, esto lo pueden imprimir en una hoja 4. Pero si alguno lo quiere tener como un póster, no sé si algunos han conocido esta opción de acá. De poner imprimir en varias hojas y forma un póster de 4x4 o de 3x3. Cuando ponen ese número de 4x4 o 3x3, habla de 3x3 hojas BOM, 4x4 hojas BOM. Más bien se dan cuenta de qué tamaño puede alcanzar. Entonces, es una opción que tienen las impresoras Epson. Creo que otras impresoras también tienen estas opciones de hacerlo como una especie de gigantografía. Quería darles ese plus para los que tienen impresora. Bueno, bien chicos, esto sería todo respecto al proyecto del día de hoy. ¿Ya? Y si es que no hubiera ninguna pregunta respecto al proyecto de hoy, a la clase de hoy, denme un like y continuamos para lo que vienen a ser las actividades a resolver en esta clase. ¿Todo conforme? ¿Todo bien? Profesor, yo tengo la pregunta. Dime, dime, dime Carmen. ¿Se lo imprime, imprime? Ah, buena pregunta. No lo especifique. Muy buena pregunta. No. No lo van a imprimir porque algunos no tienen impresora y sería injusto que yo diga impriman. Uno va a estar ahí buscando impresora, van a ir aquí, no quiero que hagan ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo pueden mandarme el archivo mismo, no es necesario que lo imprime. Pero si alguno, de repente, tiene una impresora, pues no desaproveche la oportunidad de imprimerlo. Imprímelo, le toma una foto y todo. Genial. Muy bien. ¿Ya? Ojo, no quiere decir que le voy a aumentar la nota al que imprime, al que no, no, no. No. Es algo ya opcional. Yo le sugiero que lo haga porque así aprende. Ya creo que el aprendizaje es más valioso que la misma nota. Lo que uno aprende es mucho más valioso que el tamaño de la nota. Siempre hay que valorar lo que uno aprende. Bien, chicos, ahora sí vamos a optar, vamos a ir... Uy, Sebastián Cerna se salió o recién ingresa. Uy, acá está ingresando recién. A ver, vamos a ir a las actividades. Las actividades para el día de hoy... Perdón por mis gallos siempre, mis gallitos, perdón, disculpen. Las actividades del día de hoy salen aquí, aquí están, 50, 51 y 52. ¿Ya? Igual la ficha del libro es igual a lo que voy a explicar. Entonces presten atención para los que no cuentan con el libro porque igual les va a servir esto. Dice que describe el uso de la siguiente ventana. Esta ventana lo acabo de enseñar hace unos instantes para que le colocas acá su uso y todo esto. ¿Ya? Ahí tú puedes, con tus propias palabras, explicar para qué sirve esta ventana. Describe el uso de las siguientes herramientas en Illustrator. ¿Para qué sirve esta herramienta de selección? Texto, rectángulo, lápiz, borrador. El de aquí, voy a ver cómo se llama, no me acuerdo su nombre. ¿Ya no estás? A ver, a ver aquí, un momento. Voy a buscarlo bien acá. Se me perdió. A ver, lo que sé, no me acuerdo su nombre, pero lo que sé, como dice descripción, me va a ayudar a hacer esto. A ver, es que esta herramienta nos permite ampliar nuestra zona de trabajo. ¿Sí? Por favor, cuidado con él. Ya les he dado más o menos una descripción de esto. El de aquí es para cambiar el tamaño de los objetos y el de aquí es para poder modelar objetos en 3D, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, estos últimos estoy ayudando porque los de aquí ustedes ya conocen. El lápiz, ¿para qué sirve? Este, el seleccionador. Su propio nombre lo dice para seleccionar objetos, texto, rectángulo. Son herramientas que lo vamos a encontrar, como siempre lo mencioné, en otros programas. Solamente describe su función o su uso, nada más. No van a colocar su nombre, solo su uso. En pocas palabras. Tenemos acá el crucigrama para poder armar, ¿no? Aquí sí es necesario tener algunos nombres. ¿Ya? ¿Les dicto o prefieren encontrarlo ustedes? No sé. ¿Cómo prefieren? Díctela, profesor. Ya, está bien. ¿Ya? Vamos a hacer algo bien curioso. Les voy a dictar los nombres, pero no les voy a decir dónde van porque ya sería mucha ayuda ya. Les voy a dictar los nombres, ¿está bien? Les digo los nombres. Ya, ¿tienen hoja y papel? Anoten, por favor. Voy a empezar a dictar. Ya ustedes se encargan de buscar, pues, donde está la única. Ya sería el colmo, ya. Dale la posición también. Ya, suficiente con los nombres. A ver, listo. Voy a empezar a editar. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Sí? Solo un ratito, un ratito. A ver. Tienen que tener un ojito, un papel por si acaso. A ver, ¿listo? ¿Me han visto bueno ya para empezar? ¿Ya, Samuel? Ya, ok. Listo. Primer nombre. Primer nombre. A ver. Un ratito. Uy, se me perdió mi... Un momentito. Ahora yo soy el que me atraso. Qué barbaridad, me estoy atrasando. A ver, acá está. Listo, ahí está. Sino que también a veces lo tengo que... Ya, ahora sí. Bien, primer nombre. Capas. Segundo, degradado. Primero, capas. Segundo, degradado. Tercero, apariencia. Tercero, apariencia. Cuarto, transparencia. 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 Mesa de trabajo. Así todo junto. Va a ir en mesa de trabajo. Mesa de trabajo. Todo junto. Mesa de trabajo. Claro, en el crucigrama es todo junto. Mesa de trabajo. Los que he dictado están en posición horizontal. Con eso yo les voy a ayudar también. Están en posición horizontal. Ya ustedes se encargan de ubicarlos. En posición vertical solamente hay dos. Que es busca trazos. Busca trazos. Y transformar. Esas son las dos en vertical. Busca trazos y transformar. ¿Listo? Bien. Vamos a ver lo siguiente. Un ratito. Un momentito, por favor. A ver. Quiero compartir ya para... Creo que el tiempo no nos va a alcanzar, chicos. Pero igual voy a crear otra reunión. Si se corta, voy a crear otra reunión, chicos. Ya, por favor, estén atentos. Bien. Acá dice completa. Escribe el nombre de los tipos de gráficos dentro de Illustrator. Ahora, estos tipos de gráficos, chicos, yo lo voy a... Les voy a ayudar a darles el nombre de cada uno. Porque yo estuve buscándolo, bueno, el día de ayer que estaba haciendo mi clase con ustedes. Y de verdad que no los ubiqué mucho de ellos. Bueno, no sé si alguno ya los ha logrado ubicar. Entonces, yo creí conveniente. Bueno, al final lo encontré todo. Pero me tomó bastante trabajo. Y no quiero que estén ahí, ahí, dándole vuelta. Y de repente uno se va a estresar. Porque sé que algunos tienen algunos trabajos también durante el día. Les voy a dictar los nombres. Ya, les voy a dictar los nombres. Pero la actividad que sigue, por favor, eso sí ya ustedes lo hacen solo, por favor. Ya, por favor. Y ahora sí, ya mucha ayuda le estoy dando. Creo que ya hay muchos regalitos por ahí. A ver. Les voy a dictar... Esperen, 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 esperen. Ya, a ver, les voy a dictar de esta imagen hacia abajo. Termino los tres, el medio y su lado que sigue, que es la que está acá. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, comenzamos por esta columna, segunda columna, tercera columna. De arriba hacia abajo voy a empezar a dictar. ¿Listo? Bien, vamos a ver. A ver, un poquito. ¿Por cuál dijo que iba a empezar? ¿Por el círculo o por la del otro lado? Por donde está una columna. Primera columna, segunda y tercera columna. Exactamente. Bueno, está encima del... De arriba para abajo, de arriba para arriba. Profe, va a ser otra reunión porque ya va a acabar. Sí, ya va a acabar. Si se corta, atentos, mando en el Facebook otra reunión. ¿Está bien? Todos me ingresan, por favor. Todos me ingresan, ¿ah? Ya, prefe. Se va a acabar la reunión. Todos me ingresan, ¿ya? Listo. Voy a crear otra reunión, a ver. Mejor voy a crear una reunión de frente, ¿ya? Esto se va a cortar. A ver, estoy creando la reunión. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya. Bien. Vamos a esperar un ratito a que todos ingresen para poder dar la respuesta a esta parte. ¿Sí? Ahí estamos. Profesor, las alternativas van a ser de la primera columna, ¿verdad? De arriba para abajo, de abajo para arriba. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Allá. ¿No? Vamos a esperar a que todos ingresen. Uy, no ingresan. Ah, ya. Se están ya. Lo que es. Listo. Creo que ya vamos empezando, pero de lo que estaban, era un montón, ahora solamente algunos. ¿Qué pasó? Se desanimaron. Le voy a tomar una foto y le mandaré a la misma a decir que vuelvan a ingresar. A ver, vamos a ver. Ah, ya están ingresando. Poco a poco están ingresando. Bien chicos, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. A ver. Ya está entrando también. Ya, ya estamos nueve, conmigo diez. Bien, creo que podemos ya empezar porque sus compañeros... Profe, una pregunta antes de que empecemos con, a terminar lo de cómodo. Dejo tarea para mañana, ¿no? ¿Tarea para mañana? ¿De qué curso? No entiendo. Educación física. Ah. O a un video o algo. Sí, en educación física, ahora... Porque la clase pasada... Dime. Usted nos hizo jugar con la pelotita y después dijo que los que no habían traído su material, que les mandara el video, pero para los que sí habíamos tenido la pelotita, en sí creo que no dejó una tarea. Por eso pregunto. Claro. Los que estaban en clase ya no tenían la necesidad de mandarme el video de lo que han hecho, de lo que estábamos haciendo en clase en sí, porque no tenía sentido, porque ya los evalué. Pero los que no estuvieron en clase tenían que, este, ¿no? O sea, mandarme ese trabajo. Ah, ya, ok. Lo hicimos en clase. Muchas gracias. Ya, no hay nada. Muchas gracias. Gracias. Tengo otra pregunta. A ver, dime. Dime. Mañana va a ver su suma en educación física o va a ser video. No. ¿Cómo me dices? Perdón, no te escuché bien. Disculpa. Si es que mañana va a educación física, va a ser Zoom o un video. No, va a ser video. Es una clase en Zoom y la siguiente es video. Así estoy haciendo, ¿no? Intercalando. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, creo que ya voy a arrancar porque estábamos más. No sé por qué se han desanimado. A ver. Bien, voy a tomar una foto para indicar a la mis que vuelvan a entrar, porque aún estamos en guarda de clase, ¿no? No hemos pasado la hora. Terminamos exactamente una y media. Bueno. Voy a mandar a la mis un momento. Voy a mandar a la mis un momento. Bueno. Un ratito, chicos. Bien, vamos a empezar. Ya no puedo prolongar más el tiempo, porque si no, también no es justo para los que estamos aquí puntuales. Bien, vamos a empezar. Las respuestas son las siguientes, ¿ya? Bien, este, estábamos diciendo que el trabajo o esta actividad lo vamos a desarrollar. A ver, voy a compartir aquí. Lo vamos a desarrollar de este punto hacia abajo. Primera columna, segunda columna y tercera columna. De arriba hacia abajo, ¿listo? ¿Quieren ahí para anotar? Vamos a empezar. Bien, primera es columnas, ¿ya? Columnas. Segunda es dispersión, dispersión, segunda, hacia abajo. Y la tercera es barras apiladas, ¿ya? Vuelvo a repetir, columnas, dispersión, barras apiladas. Son las tres de la primera columna, ¿ya? Segunda columna. ¿Afiladas o apiladas? Apiladas. A-P-I-L-A-D-A-S. Apiladas. ¿Ya? Profesor, ¿afiladas o apiladas? Apiladas, apiladas. Ap-i-la-das. Apiladas, ¿ya? Bien. Segunda columna. Primera es radar, estamos de arriba. Radar, ya radar, áreas, barras. ¿No? Radar primero, áreas, segundo, barras, tercero. ¿Sí? Y tercera columna, tercera columna y última de arriba, circular, lineal y columnas aplicadas. Vuelvo a repetir, circular, arriba, primero, segundo, lineal, tercero, columnas apiladas. ¿Sí? Listo. Bien. Profesor, columnas apiladas, ¿verdad? Sí, apiladas. Columnas apiladas. Lo voy a poner en el chat para que puedan de repente, si es que tienen alguna duda más, voy a poner acá en el chat. Y ahí se van a dar cuenta. Ahí está, columnas apiladas. ¿Ya? ¡Ay, es un perrito! ¡Qué bonito perrito! ¿También quiere estudiar computación? De repente tiene su talento por ahí, ¿eh? Bien, continuemos. Vamos ahora a ver lo que sigue, un ratito por favor, en las actividades. ¿Ya? A ver, un ratito voy a compartir. A ver, ya. Ahora ya estamos aquí, hemos terminado de colocar nombre a cada uno y vamos a hacer ahora esta parte que está aquí. Traza una línea para unir las imágenes con su nombre. Como les dije, esto lo van a hacer ustedes solos. ¿Ya? Algunas de ellas lo van a entender y con su ícono lo van a relacionar. Porque tiene cierta similitud, ciertas características. Por ejemplo, miren, si vamos a entrar a herramienta rotar, ¿cuál creen ustedes que es la herramienta rotar? Ya, pues, eso es bien fácil. Es más sencillo que hervía el agua, como dicen algunos. Sencillísimo. ¿No? Ya, por ejemplo, este... A ver, vamos a ir a otra. A ver, herramienta reflejo. Ya, reflejo. ¿Cuál podría ser herramienta reflejo? A ver, pónganse a pensar un poquito. ¿Nadie? De los dos triángulos. El de los triángulos y que hay una... A ver, vamos a entrar a Illustrator y vamos a ver cuál es reflejo. Acá está. Y sí, tenía mucha razón. Ahí está, reflejo. Muy bien. Ahí está la herramienta escala y la herramienta distorsión también. Justo lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Si se dan cuenta aquí, herramienta escala, es el de acá. Y herramienta distorsión, es el de aquí. Y por descarte quedaría esta, que sería, ¿cuál? A ver, herramienta. Profesor, espere que me perdí. Uy, ya, vuelvo a repetir. Estábamos diciendo que esto lo van a hacer solo, estoy ayudando a encontrar respuestas. Por ejemplo, la herramienta rotar. ¿Cuál tú crees, Katy, que sean de estas herramientas, a ver? La cuarta. Pero yo puedo decir, yo puedo decir. La cuarta, la cuarta. A ver, chicos, pensé que esta indicación ya quedó claro en secundaria, porque secundaria no es como primaria, que tengo que decir, levante la mano, le he dicho un nombre, esa persona me tiene que responder. Ya, pues, chicos, le he dicho a Katy, y Katy me debe responder. Si ella no me responde, y ahora si alguno me quiere responder, me levanta la mano. Creo que eso se ha olvidado, tercero o secundaria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? A ver, Katy, me decías que cuáles son tus respuestas. Si escuchaste por ahí una buena respuesta, te regalaron la respuesta. A ver, dime, por favor, ¿cuál es la respuesta? La cuarta. ¿Cuál? La cuarta. No, no es la respuesta. A ver, voy a decir. ¿Quién es la primera? A ver, si ordenamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿cuál sería? A ver, Katy, otra vez, una oportunidad más. Rotar, ¿cuál sería? No, la primera no es. A ver, todavía no me dan respuesta. A ver, vamos a ver la oportunidad. Alex Barrios, a ver, Alex Barrios, que tú que me estás debiendo aquí un minutito. A ver, Alex, no rotar porque es bien sencillo. A ver, dime cuál es la herramienta que he mencionado, a ver, este, de reflejo. A ver, la herramienta de reflejo, ¿cuál es de aquí? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿La tercera? Muy bien, la tercera, la escuchaste por ahí, muy bien. Eso quiere decir que estaba atento, muy bien. Ya estábamos diciendo que rotar era el de aquí, el circulito, porque eso nos da a entender que está rotando. A veces... Profesor. Profesor, pero eso sí le dijo a Caterina. Pero esa dijeron. ¿Cómo? El circulito es la cuatro. Esa sí le dijo a Caterina. Ajá. Oh, no escuché bien, entonces. Perdón, Caterina, perdón. Si me escuché bien, discúlpame, me escucho bien. A veces el internet se corta por ahí, se quita un sonido. Ya tenemos reflejo, tenemos rotar, estaba diciendo que este de aquí era escala, el de aquí era escala, el de aquí era reflejo, no, el de aquí era, ¿dónde está? ¿Dónde está? Deformar el primero, este era distorsión, el de aquí era distorsión, distorsión, herramienta distorsión. Ya, el de aquí era deformar, ¿ya? Ahí está. Bueno, le dije que iban a ser ustedes, pero resulta que yo finalmente lo hice. Bien, y ahora sí, ya, el de aquí, esto sí lo hacemos todos, por favor. Es un recibo, que está acá. Ya, este recibo también lo haces. Si quieres, puedes capturar pantalla, lo tomas como ejemplo. Dudo mucho que lo encuentres en internet, esto ya, esto fue elaborado, ¿ya? Eso. Voy a ampliar un poquito mi visión para que lo puedas ver mejor, ahí está. Este modelo de recibo también lo elaboras y va a ser parte de lo que me mandes. Aparte del proyecto, tienes una, ahora sí tienes una tarea y ahora tienes las actividades. Miren, en este proyecto, tarea, lo que estamos viendo y actividades. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar? Sí, profesor. ¿Preguntas? Yo. Díganme preguntas. Profesor, eh, no tengo que dibujar, ¿no? Y el de acá del libro de actividades también. Sí. Bien. Eso sí, eso es lo que estoy pidiendo ahorita en la clase. Ahora sí, las pautas, las indicaciones, presten bastante atención. Abran bien sus oídos para escuchar esto. Primero, las actividades, las actividades, ¿ya? Excepto la última que es trabajo en la computadora. Miren, por favor, después no quiero teléfono malogrado, ¿ah? Estoy diciendo todas las actividades del libro, ¿ya? Que también está en la ficha, que lo voy a subir también en breve al muro de Facebook. Me lo van a tener que hacer para el día de hoy hasta las 10 de la noche. ¿Ya? De hoy no puede pasar. Si pasa del día de hoy, la nota no va a ser la misma. Va a ser entre máximo 16 como nota máxima. ¿Está bien? Estoy diciendo. Después no quiero caras tristes. ¿Solo lo de libros de actividades? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Solo lo de libros de actividades? Dime. Carmen le está preguntando. Ah, sí, es que solo lo del libro de actividades, nada más. Ok, solo lo de días a las 10. Lo que acabamos de resolver, eso de las actividades, lo que acabamos de resolver y llenar esas actividades, excepto la última parte que es realizar el proyecto, ¿no? Ese nuevo recibo. Eso no lo van a mandar. Solamente lo que tiene que llenar, nada más. Hasta las 10 de la noche. ¿Está bien? Y los que tienen la ficha, pues ellos también van a tener que desarrollar y mandarlo hasta las 10 de la noche del día de hoy. ¿Está bien? Dime, Caterin. Que si la tarea de la semana pasada le llegó, porque la otra vez también le había llegado incompleto, pero si yo la habían mandado. A ver, déjame ver mi recicio. Un ratito, por favor. ¿Me han mandado los dos? Sí. A ver. Los dos están en un solo correo. O sea, los dos solo están como una cosa. A ver, voy a ponerlo aquí otra vez en mi... Un ratito. A ver, perdón chicos, quiero verificar esto con su compañera. Rápido, solamente es un minuto 60 segundos. A ver, vamos a internet, está aquí un poquito lento. A ver, quiero revisar si está en mi bandeja de entrada. Tú lo pones de título parado, ¿no? Al asunto, ¿no? Del correo. Sí, sí, sí. Ok. Mira, por ejemplo acá, no, no me ha llegado. Solamente me ha llegado del 25 de agosto y de tu hermano Javier. Ahora, no sé si es el problema del correo, porque yo estoy recibiendo de todos. Yo creo mejor, Caterin, para de repente evitar este problema de que no están llegando tus trabajos, envíamelo por WhatsApp. Por favor, porque aquí, por ejemplo, mira, te voy a poner para que tú veas. A mí no creas que no, ahí voy a poner compartir pantalla para que veas tú y no de repente pienses que no, mira, ahí voy a poner compartir pantalla. La otra vez también pasó así. Sí, la vez pasó, pasó, mira, acá está, ¿ves? Solamente tengo el último, el de 25 de agosto, ¿no? Algunos son de tu hermano, claro está, ¿no? El de tu hermano, el de tu hermano sí me llega. El último que tengo tuyo es el del 15 de agosto. ¿Ves? No es algo que yo no veo bien, no me llega. Entonces, mejor envíalo por WhatsApp. ¿Tienes algún problema por mandarlo por WhatsApp, Caterin? ¿Puedes mandarlo por WhatsApp? No. Ya. Sí, porque como lo hago en mi celular, sí sale la opción para hacerlo, para mandarlo por WhatsApp. Mejor envíamelo por WhatsApp, pones, profesor, soy Caterin Prado y ya ahí te pongo la nota. Por favor, envíalo, ¿ya? Y por lo que veo, los trabajos pasados, por lo menos de la semana pasada, también envíalo para registrarlo aquí. Génesis, me levantó la mano, dime, ¿qué pasó? Génesis. Profesor, yo en mis tareas me estoy poniendo al día de este trimestre y, bueno, hoy día tal vez esté mandando las tareas de corto y tal vez mañana de educación física. Recuerden que para los que están en esa situación tienen plazo hasta el 4 de septiembre. Hasta ahí nomás, después de eso yo completo las notas con C. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque nomás no tengo nada tan inicio. Profesor, yo le envié el video, la de la vez pasada, o sea, de la, ¿cómo le dije? De la vez pasada, de la pelotita. Sí, 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 acá lo tengo registrado, sí lo tengo. Es muy bueno porque lo vi, creo que... Yo ya le he mandado. Profesor, yo ya le mandé todo. Ah, no, lo que acaban de ver solamente es de la familia Prado, porque pongo Prado ahí y ahí sale lo de Prado. No es que están viendo de todo, porque sería, pongo de todo, no está bien. Solo de Prado, nada más. Los demás sí están, los que han mandado sí están. Profesor. Dime, Carmen, tú estás bien, ¿ah? Tú tienes todo completo. No, en educación física yo no le he mandado. Ah, en educación física, que es la historia. En computación sí, pero en educación física sí, a usted falta por ahí. Tienes que mandarlo, por favor. Chicos, antes que continúen las preguntas, vamos a ver las siguientes... Creo que fue en el otro video. Ya, un momento para ir terminando esta parte, porque no quiero hacer una tercera reunión. Los que no tienen computadora, los que no tienen computadora, los que no pueden instalar el programa porque no le permite su computadora, que es de repente de gama baja, no es muy buena capacidad, ¿no? Tienen dos opciones. La primera es que pueden optar por otro programa, un programa alternativo. Quiere decir que ves el trabajo, ah, ya miento, lo veo, lo puedo hacer en Word, muy bien, lo hago. Profesor, ¿lo puedo hacer en Word? Sí, lo puedo hacer en Word. Profesor, ¿lo puedo hacer en otro programa? Sí, lo puedes hacer en otro programa. Hasta en PAN lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero la idea es que tengamos un producto. La intención de los proyectos es tener un producto. Y si no tienen, por ejemplo, el material para poder hacerlo, pues no les voy a obligar a que se cumpla en una computadora, definitivamente. Pero hay opciones. Esa es una, hacerlo por un programa alternativo. La segunda opción sería hacerlo a mano. No, ves una parte que entenderés, o ves el producto final, lo armas bien bonito, lo dibujas, le pones. Es tu producto, es un producto final, porque lo estás haciendo tú. Por lo tanto, eso yo lo evalúo. ¿Ya? Una vez escuché un comentario, pero profesor, pero no es en la computadora. Lamentablemente, por esta situación, tenemos que acomodarnos a la nueva realidad que estamos teniendo. No puedo exigir algo que usted ha comprado en una computadora, porque la computadora no cuesta un sol, dos soles. Cuesta su dinero. Y algunos no estamos en la posibilidad. Por eso estoy dando esta opción, por esta situación. Si fuera, estamos en el colegio, ya saben que hay talleres, podemos dar una hora de ir al colegio. Saben que así hemos hecho los años que hemos estado en el colegio. Por esta situación, estoy haciendo esto de trabajos a mano. Solo por esta situación. Espero que quede claro esto, porque no quiero teléfonos malogrados. No, que profesor le manda así, más fácil. No es que sea más fácil, más difícil. Sino que quiero que haga un buen producto. Ah, por si acaso, lo que están haciendo a mano, como a muchos les he devuelto, no es de ese salón, porque de otro salón. Espero encontrar de otro salón, de lo que sea el caso de otro salón. Que me han mandado trabajos a mano, Dios mío. Creo que un niño de inicial dibuja mejor. De verdad, así les digo. Trabajos de secundaria que no le ponen título. No utilizan colores. No utilizan reglas. Yo digo, ¿qué trabajo a mano me están mandando? O sea, no sé. Espero que no sea el caso de alguno de ustedes. Espero. Si me van a mandar un trabajo a mano, pero que sea un trabajo de nivel secundario. Un trabajo bueno. Por eso tienen el curso de arte. ¿No? Y tienen sus reglas. Tienen su material. Escrevan. O si no tienen reglas, perdón. Yo lo que hacía, cuando tenía una regla, agarraba un pedazo de cartulina. O de repente mi propio cuaderno y trazaba la línea, pues. O sea, Por favor, no quisiera trabajos así. Por favor, no quisiera encontrar trabajos de ese tipo. A los que no tienen computador. Esmérense al mandar un trabajo. Bien, ahora sí. Hay alguna pregunta, ahora sí, de cualquier tipo de mi curso. Háganlo ahora o callen para siempre. A ver, háganlo por favor. Yo, por favor. A ver, dime Samuel. Supongamos que... Deigo a Alex para que venga a mi casa. Supongamos. Y yo tengo el programa en mi laptop. Y hacemos el trabajo juntos. Entonces luego, yo le mando el trabajo que hicimos los dos. ¿Y estaría bien o no? Sí, está bien. Pero recuerda que el trabajo que yo he hecho en la computadora ahorita, está incompleto. Tú ya tendrías que completarlo. Claro. Eso, es el único detalle. Ahora, ten cuidado. Cuando estás haciendo el trabajo, vas guardando. Vas guardando. Porque por ahí, yo me acuerdo que un día estaba trabajando, me invertí una hora, dos horas. Estaba ahí con bastante cuidado. Se me fue la luz. Y no había guardado. Eso fue una lección que tuve que aprender así. Porque, y después yo de la época hasta boté lágrimas de cólera. Porque, ¿cómo pude no haber guardado el trabajo? Pero si están tan bonitos y para volver a hacerlo, me costó otro trabajo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vas haciendo, vas guardando, haciendo, vas guardando. Por precaución. Porque recuerden que el disco duro es lo último que se mueve en la computadora. Y si está guardado, lo puedes encontrar en el disco duro por muchas formas. Eso es muy importante. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra pregunta, ya podemos finalizar la clase. ¿Ya? Si todo está conforme, denme un like, por favor. Conforme con la clase. ¿Sí? Y este, solamente me queda decir, seguro que algunos han recibido llamadas telefónicas o del mensaje de texto por palabra tutora, porque he dado un informe previo de todo lo que estamos haciendo en clase. Chicos, recuerden, aunque tengamos nuestro tiempo de cuarentena, yo voy a exigirles como si estuviéramos en un salón de clases. Por favor. Ya no quiero que se tomen ahí que, ay no, ya van a colgar mi dedo. Por favor, tengan bastante cuidado. Así están, vean las clases en el horario que deben verlas. Aprovechen el tiempo. Sean sabios a organizar su tiempo, por favor. ¿Está bien? Y vuelvo a decir, yo les estoy ayudando en todo lo posible por resolver las actividades. Ah, me olvidaba. El proyecto tiene en plazo hasta la próxima clase. Solo el proyecto con el trabajo en la computadora de las actividades. Vuelvo a repetir. El proyecto y el trabajo en la computadora, ¿ya? Eso va a ser hasta la próxima clase. Es decir, que el día miércoles ya debería estar en mi correo su trabajo de proyecto. Pero las actividades que hemos hecho ahora, los voy a esperar solo hasta las 10 de la noche del día de hoy. Si es que no, la nota va a cambiar. No va a ser la misma. ¿Ya? Sobre 20, evalúo hasta las 10. Pasa ese horario, la nota va a bajar. No va a ser la misma. Igual pasa con los proyectos. El proyecto hasta el día miércoles, hasta 20. Pasa el día miércoles, jueves, una ya, jueves, dos de la noche, así, dos de la madrugada, ya la nota no va a ser la misma. Y en el correo sale, ¿en qué hora me lo mandas? Ten cuidado, ¿ya? Por favor. Y si es que hay algún problema, informe, por favor, ¿sí? Profe, pero, a ver, usted dice antes de la clase. O sea, si, supóngase, yo me olvido de enviarlo hasta el miércoles, pero a las 3 de la mañana me levanto, ¡Oh, no envié el proyecto! Y me paro, agarro mi computador y lo envío. Técnicamente, antes de la clase. Acabo de decir, 12 de la madrugada. No, no, acabo de decir, acabo de decirlo. No es que me haga... Profe, ¿qué pasa si me pasó por un minuto? Lo siento mucho. Igual, un minuto, igualito. Es un minuto, hay que ser puntuales. Lo siento mucho. Así es, así va a ser. Dime, María José, ya para poder despedirnos. Dime, María José. María José. No, no te escuché, no pudimos escucharte, María José. No se escuchó. Vuelvelo a repetir, creo que tú hoy tienes problemas. No tengo nada que escuchar. No te escucho, María José. Se refiere a que no estaba preguntando nada. Estaba como dando algo y sus brazos se llevaron. Oh, oh, ya. Disculpa, María José, pero pensó que levantó la mano y acostumbrado que levante la mano para hablar. Ya, si es que no hay ninguna pregunta, todo quedó claro. Ya, la próxima clase, recuerden que va a ser video, no va a ser Zoom. Está bien, la próxima clase va a ser por video. Y ya estamos empezando ya la quinta unidad. No se vayan a atrasar. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Ya, cuídense en casa. Profesor, profesor, profesor. Dime, Katy, dime. Ya los demás, si los demás ya quieren retirarse, pueden retirarse, chicos. Ya, no me preocupes, quedo con Katy a ver si hay alguna consulta ahí. ¿Ya? Dime, Katy, ¿qué pasa? Sí, este, Samuel tiene el libro de computación y yo a veces voy con él. ¿Podría tomarle, bueno, o sea, como sacarle copia, hacerlo ahí y mandarle a usted por foto? Este, para eso mando la ficha. En la descripción lo descargas, abre la ficha. Ah, ¿no puedes abrirlo? Ah, verdad. Es que se me hace muy difícil. Duro una hora poniendo solamente una palabra y a veces se pone loco y se sale y ¡ay, no! Entonces, sí, por eso le iba a preguntar. Déjame consultarlo con la tutora porque ahí es un poquito delicado por el tema de sacar copia. Aún en este hay que tener bastante cuidado, chicos, de verdad. Déjame consultar con la tutora y después de consultarlo con ella voy a conversarlo bien. Este, y ya le pregúntas a la tutora en qué quedamos y ya la tutora te responde. ¿Está bien? ¿Está bien, Cati? Está bien. Sí, sí, gracias, profesor. Ok, ya. Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Ya, cuídense. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense. Es el Minions. Nos vemos. Hasta luego. Chau, cuídense. No, 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 no Gracias.